Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar. Pato lanza apuesta a Andrés Fierro. ¿Aceptará? Otro auto está en juego en el Hexatlón al estar. Sin embargo, Pato Araujo acaparará los reflectores luego de lanzarle una apuesta a Andrés Fierro. ¿Aceptará? El Hexatlón al estar se acerca a la gran final y eso ha provocado que la tensión se apodere de algunos atletas. Tal es el caso de Pato Araujo, quien se ha mostrado un tanto incómodo en la competencia más colosal de la historia debido a sus ganas de estar con su esposa y bebé que está por nacer. ¿Pato extraña a Sudi y su bebé? El sentimentalismo se apoderó recientemente de Capitán Araujo, luego de que sostuviera una llamada con Sudiki Rodríguez, su esposa que está a nada de dar a luz. La tarde del pasado martes, el futbolista rompió en llanto de la emoción. Acabo de darme un masaje al corazón, acabo de ver a mi Sudi. Cuando la vi ahorita, lo único que pensaba era en estar con ellos, en abrazarlos. El hecho de que yo esté aquí es por darle una mejor vida a mi esposa y a mi hijo. Quisiera estar abrazándola, quisiera estar tocándole la pancita, antes de venirme. Yo ya sentía a mi bebé, ya daba pataditas, ya estaba lo suficientemente fuerte. Es un bebé muy fuerte. Si Dios me lo permite, pienso estar con ellos el día de su nacimiento, declaró Capitán Araujo. Pato lanzó una apuesta a Andrés Fierro. Ahora que los grandes premios se han liberado en el Hexatlón Alistar y que Eliud Pulido se llevó el primer auto cero kilómetros, los demás atletas no quieren quedarse con las manos vacías y menos ahora que un segundo auto estará en juego. Esta noche comenzará la segunda serie del Grand Prix por otro auto cero kilómetros, por lo que las cosas se pondrán color de hormiga en las playas de República Dominicana. Sin embargo, otro suceso acaparará los reflectores. Pato Araujo lanzará un reto y una apuesta a Velociraptor, el atleta más veloz del equipo azul. Quisiera hacer una apuesta, si el señor David quiere una apuesta también, pero esta va para la persona más rápida de la pista que es el señor Andrés Fierro. La apuesta de Pato Araujo consiste en jugarse la cabellera con Andrés Fierro. ¿Aceptará? Mira el vídeo. ¿Cuándo y dónde ver el Hexatlón Alistar? No te lo pierdas de lunes a viernes a las 8 y 30 y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca 1, pero recuerda que las reglas cambian. Semana a semana y cualquier cosa puede pasar. ¿Qué atleta perderá la cabellera? ¿Será Pato o Andrés? Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.